En esta canción vas a conocer A un grupo de chicas nos llaman Beus Delt Somos una voz, somos una voz Somos una voz, somos una voz Es nuestro misterio y fue el que nos unió Y en ese momento todo comenzó Somos una voz, somos una voz Somos una voz, somos una voz La música nos mantiene unidad Siente nuestra voz en la monía Esta forma parte de nuestras vidas Siente la vida y la melodía Escucha tanto y disfruta la canción Nos une una gran pasión Y nos llena siempre de alemía Siente la melodía Siéntame el amor Siente la melodía Siente la melodía Siente la melodía Siente la melodía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!